Hola a todos, bueno aquí estoy con la manzanilla que la encontré a la costa del río. Hay mucha manzanilla ahora en verano, gracias a Dios. Fíjense que hermosas las florcitas, que delicadeza, es un regalo de Dios realmente. Bueno, para los que no saben, la manzanilla básicamente es analgésica, antiespasmódica y extremadamente digestiva. O sea, nos va a servir para todas las afecciones del sistema digestivo, incluso para los retorcijones intestinales, cuando hay gases, cuando hay atascamientos de comidas, toxinas en el estómago. Va muy bien la manzanilla. Además, la manzanilla es una de las hierbas de la madre, digo yo. No puede faltar en ninguna casa donde haya niños. Ya les voy a mostrar. Así se ve sin la flor. Es una hierba totalmente inofensiva, inocua, que no tiene contraindicaciones y que no puede faltar en ningún hogar. Es ideal para los niños justamente por esto, porque por su baja toxicidad, digamos nula prácticamente. Bueno, esto que ven acá atrás es yantén, que está todo semillado. Así que después voy a aprovechar de cosecharme unas semillitas de yantén. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre la manzanilla. Ah, bueno, ¿cómo la pueden usar? La pueden usar en infusiones, en té, pueden hacerse tintura madre. O también va muy bien en cataplasmas. Cuando tenemos un bebé y tiene los famosos gases, se pone la manzanilla en un paño, se lo envuelve, se lo calienta con una plancha, se pone en la panza del bebé y santo remedio. No tenemos que estar dándole nada químico por boca. Y es impresionante cómo funcionan los resultados que da. Se los digo porque yo la he usado muchísimas veces con mis tres niños. Bueno, bellísima manzanilla. Gracias, Dios, por este regalo de la naturaleza tan hermoso. Espero que les haya gustado este video. Compartan esta información, difúndanla y no se olviden de darle un like al video. Bendiciones.